qué tal bienvenidos a otro vídeo de back to the phone nos acaba de llegar esta joyita hace un par de minutos y la verdad que la he estado esperando no quiero esperar más tiempo para este hacer el unboxing y vamos a ver qué nos trae en realidad pedimos la bronco y pedimos el el virus no sé cuál de los dos es cualquiera de los dos va a ser muy buena noticia y nos acaba de llegar es el bochito no sé si trae numeración es una serie nada más este sin duda ha sido uno de los mejores a carros de red line que he visto en mucho tiempo entonces estamos muy ansiosos por este carrito a ver vamos aquí está enumeración 13 mil 743 no está mal nada más la numeración vamos a ver él el cómo se llama el auto órale ira nada más wow vamos a ponerlo aquí un segundo para apreciarlo un poquito wow está tremendo el carrito muy 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 bonito el color espectra flame es un color clarito y tenemos que hay una luz en frente de halógeno por lo que había escuchado parece que se puede mover la tabla de surfear es removible híjole qué hermoso este carrito en serio de tener ratito que no vea uno con esta calidad de tanto detalle pues vamos a abrirlo no me gustaría abrirlo porque pues todos tenemos el el deseo de mandar mantenerlo cerrado pero este vídeo es para todos ustedes entonces vamos a disfrutarlo todos todos y vamos a abrirlo ahí se debería de abrir y un pedacito tiene como un un pedacito un pedacito un pedacito de este lado vamos a reportarlo como defectuoso no vamos a tener una herramienta especial porque se me está regalando este perrito una herramienta especial está buscando un un desarmador o una cuchara muy bien pues ya finalmente lo logramos abrir vemos el detalle en el plástico que hago el logotipo y el otro logotipo de red line ahora ya yéndonos a más detalles wow pueden ver este el detalle que tiene en el ahí en el parabrisas es movible qué bonito detalle un parabrisas que se puede abrir y cerrar súper súper ok vemos ahí enfrente ahí está podemos apreciar esta luz de halógeno y los detalles en las luces vamos a intentar abrirle está un poquito delicadito el carro eh está como estamos batallando un poquito para para abrirle pero es para vuelvo a mencionarlo es para todos si algo se le llega a rayar en el proceso no pasa nada ahí estamos ok abriendo la tapa de la cajuela podemos apreciar un poquito con más detalle el motor ahí mero las luces de las direccionales la defensa en cromo y ahora vamos a sacarle la famosa tabla que dicen todos que se le puede remover mucho cuidado esta se le puede remover se jala para afuera y ya nomás se la recargamos ahí arribita para display y ahí está sin duda es uno de los carros más detallados que yo he visto últimamente en red line tenemos varios y yo creo que este tiene demasiadas cosas estas tablitas de surfear y los accesorios de arriba como lo que es la canasta la hielerita que dice atrás cool it donde está déjame enfocar un poquito ahí está la hielerita que dice cool it y su maletita que dice safari kg hot wheels y red line club pues este va a ser nuestro bochito para todos aquellos que están en suramérica que tanto aprecian estos autos en centroamérica sin duda en el df que por mucho tiempo fue el taxi que les parece vale la pena claro que sí muy muy bien vale la pena este auto haber esperado haber este haberlo agarrado hay que ver la foto porque ya se me olvidó como iba así ay mera qué les parece pagué un extra para que me llegara en dos días no hay tal cosa como servicio de dos días pagué 23 dólares parece para que aceleraran el servicio llamé y me dijeron que no que no había tal cosa que si no hay producción no hay producción tengo que esperarme hasta que vuelvan a cumplir con toda la cantidad que tenían programada y luego una vez que ya estén listos para vendarlos ahora sí van a contar esos dos días de delivery cuando yo yo pagué esa cantidad era porque decía en la pantalla no sé si alguien de ustedes lo recuerda dice en la pantalla obténlo antes de el 16 parece de diciembre o sea estaba bien claro de que era dos días después de la venta entonces yo dije bueno pues lo agarro en dos días y hago el video y como quiera se compensa pero no 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 este no se se vayan a aventar la bronca de pagar más porque al final del día no se lo van a validar pues aquí atrás situemos en la caja que también trae una descripción una definición más bien del auto y se lo voy a leer está en inglés pero voy a intentar traducir solo para que aquellos que tienen curiosidad menciona dice es la definición de un auto exótico el verano de surfear ha llegado con un Caguaburga un 1949 Vero de Volkswagen tipo 1 listo para transportar a los surfeadores para todos los lugares más calientes o más famosos de costa a costa este pequeño vehículo puede con una gran carga completa con una reja una canasta más bien lo cual puede cargar su hielera un maletín y una tabla de surfear que se puede remover el carrito este también un poco achaparrado y con la tapa de atrás la cajuela que se puede abrir y apreciar el motor se sienta sobre rines de cinco rayos plateados una pintura espectral flame con un blanco con brillo que combina perfectamente con las olas del océano o las aguas del océano y con la espuma de las olas que se rompen lo que viene siendo el azul y el blanco con un auto así de padre hasta los que no surfean se estarían inspirando por surfear qué bonito detalle o sea que inspira a la gente a entrar también en el hobby de surfeo supuestamente pues este va a ser el carrito que nos llegó definitivamente valió la pena para aquellos que lo están esperando no se van a decepcionar es un súper carro súper auto como lo mencioné tiene mucho que no veía tanto detalle en un carrito por todos lados está muy completo pues aquí vamos a dejar el video espero les haya gustado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y esto va a ser todo por hoy nos vemos para la próxima y see you later hasta luego chau 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 Gracias.